¡Suscríbete al canal! Vamos a ver que podemos tantear por aquí A ver Vamos a ver, X Eh, sí, enciéndelo Parece que está despejado Por cierto, he puesto colores En los subtítulos para cada personaje Vale Muy bien, vamos a dejar la temperatura ahí 29 grados A ver, vamos a echar un vistazo por aquí Que hay mucho que explorar Esa música Mira A ver ¿Qué es esto? Mira, hay un retrato ahí Vale Presagio Presagio de bloqueado Muy bien A ver, algo más por aquí Nada Vale, cada vez que vemos un cuadro de esos Tenemos un presagio A ver, sí, sí, abre, abre A ver qué hay Cógelo A ver, qué es ¿Qué pone? Doaks Ah, perfume Vale Muy bien Algo más Libro Vale Shroud Shroud No sé qué es Shroud Vale Así que no puedo No puedo indicaros qué título es A ver qué más Por aquí Madre Parece que por aquí no hay nada más Venga, entremos A ver, ahí hay un cajón que está brillando ¿Qué es ese cajón que está brillando ahí? ¿Qué es esa hoja? Un papel, pero no me ha dejado leerlo A ver, a ver, a ver Lo mismo que tengo que mantener Ajá Vale Estimada señorita Du Bois Esta carta es una notificación formal Para hacerles saber que estén cumpliendo los pagos periódicos De su préstamo personal Vaya, vaya, vaya El préstamo asciende a 24.783 dólares Imagino que será el préstamo que pidió para el barco Y debe pagar la suma de 3.481 dólares Antes del 1 de agosto de 2019 Bueno, si lo comparamos con la fecha actual real Ya se la ha pasado, eh El importe vencido en esa fecha Y usted ha ignorado los múltiples solicitudes de pago Cualquier intento de buscar una alternativa Salvo que se abone la cantidad pendiente De los 3.481 dólares Para el 30 de agosto de 2019 Nos veremos obligados a iniciar el embargo de su aval Específicamente la embarcación Duke of Milan El duque de Milan Le recomendamos actuar en consecuencia Vale Gerente principal de cuenta Charles Zeland Muy bien Así que tienes problemas económicos Amiga Flix, eh Vaya, vaya, vaya Vale, a ver Por ahí Sí, venga No, aquí hemos entrado Eso ya lo hemos visto Puedes entrar por aquí Nada Vale, aquí viene Mira Otro cuadro Aquí ella no sufre ningún presagio Vale Algo más por aquí Una cocina No está mal el barquito, eh No está mal Vale, no hay nada más Venga, vamos fuera A ver Vamos a ver que vamos por aquí Ahí brillaba algo ¿Puede ser? Sí Ah, su carnet Sí Vale Lo guarda Muy bien Lo guarda Pero ya lo hemos visto Anteriormente con Alex A ver Tranquilidad Parece que estás aprovechando al máximo tu tiempo de relax Tengo muchos talentos Así que está parado ¿Qué es ese ruido? ¿Una barca que viene? ¿Qué hacen? No son guardacostas Parece ser un vasco Pero Inquietud No son guardacostas No nos han detenido Entonces, ¿qué hacemos? Cállate, yo me encargo No vamos a hacer nada de nada Yo soy la capitana Así que chitón Que yo me encargo ¿Entendido? Hay buzos en el agua Chicos, guardad la distancia Hay buzos en el agua Quizá no debería haber revelado ese dato Eh, ¿no ves que hemos sufrido daños? Mira al bote Nos encargamos de ello, tío No hay problema ¿Crees que con 10 pavos se cubrirá la reparación? Uy, perdona Que sean 20 La estás liando, Conrad La estás liando, tío Gracias ¿Veis que más bien 30? Puedo daros 30 La estás liando La estás liando Me habéis convencido Tomad Los llamo a cupones regalo La estás liando, tío Conrad dijo que en una foto se veía una abertura Conrad, vale En serio En la torreta trasera Ah, bien hecho, Connie La torreta Entremos por ahí Atentos a los indicadores que van saliendo en pantalla, eh Cuidado Puede ser peligroso Eh, las damas primero Vale Estamos manejando a Julia ¿Puedo pararme un segundo a decir Joder, Alex Lo hemos logrado ¿Te lo puedes creer? ¿Qué es eso? Es un sueño hecho realidad No perdamos tiempo de explorar Vamos Ah, un presagio Vale Por la boca muere el pez Hay algo más abajo, ¿no? ¿Hay otro? No, ese ese nada más Vale, por aquí Julia ¿Qué es? Tendrás que quitarte el equipo para entrar Déjalo Es muy estrecho Y si te atascas Siempre circulador ¿Qué hago? Uf Es algún tipo de documento Venga Ah, no me agobies Estaré bien ¿Agorero? ¿En serio? ¿Pero en qué siglo vives? Solo espero que la gracia no nos saca cara Vale Relación actualizada Vale A tope Muy bien Cuidado Cuidado Ay, un pulpo, tío Espacio, julia Quieto aquí Ay Vale Tenemos aire ¿Cómo hagas una tontería aquí? Se acabó Solo tienes una oportunidad Estoy bien Tranquilo Estoy bien, ¿ves? Todo ok Búsqueda en progreso Área 1 Investigada Despejada Área 2 Investigada Despejada Área 3 Investigada Despejada Y van a ayudar a un barco Vaya, vaya, vaya Sigamos investigando A ver qué vemos ¿Qué es eso? Una bala aparece, ¿no? Nuevo secreto Una bala Una bala ya era incursada En el P-29 El avión había El avión Había sido derribado Vaya, vaya O sea que también Muchos secretos Brat va a flipar Vamos a ver Vamos a ver qué más encontramos Sigamos Sigamos Dios mío Un cadáver A ver, despacio, ¿eh? Una medalla, despacio Una medalla, ¿no? Parece ¿Qué es? Sí, la típica medalla Bueno, portafotos Con forma de medalla Antigua Vaya ¿Qué diablos ocurrió aquí? Parece tener un chaleco Se lo había puesto Estaban acabados Ahora, ¿puedo medirlo más? No Lo mismo Sigamos mirando A ver ¿Has oído eso? Vamos a ver Ay Rumbo actualizado Lancha motora Julia usó el bastón Para abrir la puerta De la cabina Otro cadáver Uf ¿Se mueve? ¿O es simplemente Por el paso de Del agua? ¡La madre que le parió! Me he hecho Aguas mayores Si la vida te da limones Era una morena Piloto Y copiloto Seguro El avión se estrelló No me gustaría Palmarla así Vale No se usó El cuchillo de Alex En la inmersión Vale Tenemos que salir De aquí ya Un tiburón Ahora un tiburón Lo que faltaba ya Un tiburón Es un tiburón gris No le interesamos Vamos Tiburón gris Tiburón inofensivo Otra cosa Si fuera un blanco O sea Ya son palabras mayores Espera Vale Un pasturizado Alex parecía nervioso La inmersión Oye ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? Eh No sé Es que Quería Hablarte de algo Pero no es el Mejor momento Venga Ah Querías enseñarme algo ¿Verdad? No es nada Volvamos arriba Eh Venga En serio ¿Qué pasa? Nada Ya Pero me estás asustando Es Nada No Debería haber hablado Vamos Tenemos que volver arriba Relación actualizada Vaya Fliss Aquí Julia Subimos Cambio ¿De dónde ha salido Ese otro barco? Espera Julia Antes va la descompresión Hostia Hostia ¿Qué coño? Tenemos que subir Eh La descompresión Descompresión No hagamos tonterías La descompresión Joder Es la que se está liando arriba Sigue, sigue Esto está tardando demasiado Estuvo actualizado Julia hizo la descompresión Antes de emerger Una tortura Unos segundos más Vale Ya Vamos Vamos Eh ¿Qué coño está pasando? ¿Qué coño ha pasado? Tranquilo tío Ya está arreglado Hemos tenido un percance Con la barbacoa Parecía que estaba el barco entero en llamas El otro barco ¿Qué pasa con el otro barco? Estos pescadores tropezaron con el cable de retorno En fin ¿Qué importa? Lo que quiero saber es ¿Qué habéis encontrado? Hemos Encontrado el avión Es Enorme Y está lleno de cosas Por desgracia No lo hemos dejado tan intacto como debíamos ¿Qué? ¿Por qué? Por el cable de retorno ¿Qué ha pasado? Ah Pues para empezar Ya no tiene cabina Ah pues de puta madre Vamos conociendo a los intrépidos aventureros A Alex y su hermano menor Brad Que intentan nadar con los peces gordos Ambos son peces fuera del agua Y Julia El gran amor de Alex Y él el de ella ¿Qué hay de Conrad? Un tipo muy osado Incluso diríase arrogante Y tenemos a la capitana Fliss Fuerte Directa Tenaz Parece que es inmune a los encantos de Conrad Por el momento No pasa nada Sabrán apreciar sus decisiones más adelante Todo va bien ¿Qué tal estaba el avión? Como cabría esperar Brad ha sido una locura Como viajar en el tiempo ¿En serio? Pues ha sido como viajar en el tiempo Y acabar sin querer En una dimensión En la que el pasado está sumergido Y todo está lleno de percebes Y tiburones ¿Tiburones? De recife gris Ah Eh Pues me pareció muy fuerte ¿Conrad no iba a traer más cerveza Después de ayudar a Fliss? A lo mejor decidió beber un poco Y se emborrachó Y como estaba borracho Se olvidó de traerlas Y siguió bebiendo hasta acabárselas Parece que ya tienes experiencia con ese tipo de fenómeno Sí, llevo años estudiando Voy a ir a buscarlo Oh, y encontramos una bala incrustada La dejé abajo Si quieres verla A ver ¿Te pasa algo? Alex Eres como un portaaviones rojo chillón Se te ve venir a la legua ¿Te pasa algo? Nada Y una mierda Eres Don Bajón ahora mismo Julia ¿Eres feliz? Mmm Tranquilidad Pues Sí Claro ¿Por qué lo preguntas? Supongo Que Estoy inquieto Por El futuro ¿Sabes? ¿Ahora qué? Mmm Un futuro feliz Yo creo que nos espera un futuro largo y feliz juntos De verdad Lo creo ¿Sabes? Eres lo mejor que me ha pasado Bueno, bueno, bueno Te quiero, Alex ¿Sabes dónde están los demás? Voy a por ellos ¿Por qué no te relajas aquí? Vale La relación Muy bien A tope Oye Oye ¿Has visto a Conrad? ¿O a Fliss? Estaba Distraído A por ellos Vale Entonces ¿En cuáles? Pues eso ¿Dónde ocurre la magia? ¿Qué hacemos? Ahí En nombre de mi familia Me gustaría pedir perdón Por el comportamiento de niñato salido de mi hermana No pasa nada No me dan bien los niños Conrad Y las cervezas Ah, sí Las cervezas Voy a por ellas Vale Vale Ahora que estamos todos Echemos un vistazo a la libreta del piloto Quizá nos diga que hacía el avión ahí fuera ¿Dónde está? En tu maleta Iré por ella Oye A ver qué es eso que hay ahí Ah, la cámara Vamos a ver Vale, no me deja hacer nada ¿O sí? Ah, las fotos que hemos hecho Vale Servicio de rejate aéreo Isla Conwin Uno de los cadáveres que hemos visto A ver si revisando la foto Vemos algo ¿No hay nada más? Oye ¿Y la libreta? Perdón Me distraje Vale Vamos allá Vale Subamos Ven aquí Arpía Cálmate, tigre Hay que volver La tengo No voy a oponer resistencia Bueno chicos Mirad esto Tesoro Manchu Buscamos un tesoro en el fondo del mar ¿Qué, capitana? ¿Coordenadas? Sí que son coordenadas Tal vez sea el destino del avión Podríamos llegar allí mañana Se llega en un par de horas Si el tiempo acompaña Vaya ¿Y había algo más? Había un plan de vuelo a bordo Que indicaba que el avión era de rescate Sí Tras la guerra Convirtieron los bombarderos En aviones de rescate Y luego lo debieron derribar Porque estaba lleno de agujeros De bala Encontré una alojada en el fuselaje Y también de botes salvavidas Debieron derribarlo Antes de soltar todos los botes Solo faltaba uno En las fotos se ve la insignia del avión En uno de los cadáveres La tripulación era de la isla Conwin Justo en medio del teatro del Pacífico Lo sabía Imprudentes Todos ¿Perdona? Os dije que lo dejarais todo Como estaba Vamos Ya hemos hablado de esto No me refiero a la ley Eh Fueron Respetuosos No Hicisteis lo que os dio la gana Cogisteis demasiado fuera lo que fuera Mmm ¿Qué hacemos? Vale Debimos tener más cuidado Yo no soy así Lo siento Vale Quizá No te conozco Para empezar No debisteis haber bajado Todo al avión Da mal fario Creéis que podéis saquear lo que queráis Y que da igual Pero todo lo que sacas de ahí Tiene una esencia Es como invitar a un fantasma a tu casa Allá vamos Nunca lo había pensado así Es que tampoco piensas demasiado No habrá oído historias de fantasmas tan guays No son historias de fantasmas guays No son para divertirse Aquí se ahoga gente Debéis respetar su lugar de descanso Desde luego Brad Una historia de terror Sí Escuché una historia Pasó justo aquí Adelante Nos vendrá bien pasar miedo Oigámosla Oigámosla Seguro que cuentas una buena historia Es un poco retorcida Danos pesadillas Vale Empecemos Esta historia es real Y pasó aquí cerca En un viejo faro Típico Espera ¿Qué es real? ¿Dónde la oíste? Si de verdad queréis saberlo La copié de las páginas putrefactas De una vieja y terrorífica revista de avión Que estaba leyendo de camino aquí El faro estaba sobre un atolón Aislado del resto del mundo Una luz solitaria en la noche Refugio de marineros El farero solía oír las olas Golpeando la costa rocosa Una mañana nublada Se encuentra una mujer Cubierta de sangre Tambaleándose en la playa Socorre a la mujer Que cae sobre sus brazos llorando Mientras la lleva corriendo al faro Le pregunta de dónde es No pierde el tiempo Qué lista Ella responde Vivo aquí En el faro Mis padres están ahora arriba Giro Por supuesto El farero Dice que no Que lleva años viviendo solo La mujer se pone histérica E insiste en su historia Vale Por lo que suben al faro Y arriba Encuentran a una mujer y un hombre Brutalmente asesinados Con un hacha Siempre un hacha Como si la gente La siguiera usando Yo solo me remito A los hechos Hechos Pedacitos Con un hacha Venga Qué asco Vale Así que ¿Quién lo hizo? La mujer dice Fue mi marido Se gira hacia el armario Y dice Está ahí Claro El marido Por eso siempre he tenido mis dudas Sobre el matrimonio Así que el farero se acerca al armario Abre la puerta Y Sí Hay un hombre Pero se ha rajado la garganta Horrorizado Se acerca para ver la cara del hombre en la oscuridad Más cerca Más Y descubre Su propio Rostro Los ojos salen de sus órbitas Y grita ¡Eso es horrible! ¡Gachan! ¡Sorpresa! ¡Buena! Muy buena ¡Gana historia! Ha estado muy bien Es una pasada La contaste mejor la última vez Pero bueno Vale Ya os habéis divertido Deberíamos entrar Se avecina un temporal Ah, ah No, no No Conforme al reglamento naval Debemos tomar una cerveza más Antes de planchar la oreja ¿Qué reglamento es ese? Es un protocolo regulador Institucional Ordinario De la subdivisión 1099 Ajá ¿Dónde lo has leído? Internet Así que has encontrado una web Que dice que bebas en cualquier contexto Sigo órdenes, señora Me gusta esta página Alta y claro Y me voy ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Vaya! 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 Me puedo imaginar quiénes son Efectivamente, los pescadores Este parece ser el líder de ellos El del ojo Quita el mordaza, quita el mordaza Mejora la capitana, que es la que piloto un poco más Quita el mordaza Venga, un tironcito Julia, ¿estás bien? Eso creo Yo creo que no entiendo por qué les ha dado por atacar a estos pescadores esos Tengo buenas y malas noticias ¿Malas? Esto no puede ir a peor Las malas son que tal vez sean los pescadores a los que cabré antes Oh, joder, Conrad Genial, joder ¿Y las buenas? Ah, los he reconocido ¿Esas son buenas noticias? ¿Y qué preguntaríais? Por ellas primero Eres un idiota, Dios ¿Eh? Alex, ¿qué es lo que van a hacernos? No quiero ni saberlo Que quiero salir de aquí Estamos en peligro A ver, investigar, desatar Desatar Oye, tenemos que desatarnos Ya Mierda No funciona Vamos No No He Has quivado bien, ¿eh? Cabrón Ya volveré a por ti Nadie sabe que estáis aquí, señorita Solo estamos nosotros Vamos a aprovecharlo bien Vete a la mierda, hijo de la gran puta Ya la has oído Ese puño ha sonado un poco raro, ¿eh? ¿Qué quieres? ¿Qué coño queréis? Calma Tranquilo Por favor Para, Dios Ya acabaremos con él Más vale Que te comportes pequeño Relájate de momento Ya planearemos Como salir de aquí Vale Julia ¿Están volviendo? Venga, simula que estás atado Simula que estás atado Oh, Dios, Conrad No, espera Alex ¡Para, déjala! ¡Gilipollas! ¡Hey! Capullo Cierra la puta boca No creo que le peguen No han pegado a Flish Parece que Flish Parece que Flish se lleva demasiado bien con ellos ¿Has visto a mi hermano? No No lo hemos visto No, no lo he visto Espero que esté bien Vale Que mejora la relación Con el cuñado Que no te vean las manos Cuando rescatemos a Julia Podemos pillarnos por sorpresa Vale Vienen Anda Hay un tipo con un traje ahí No sé si os habéis fijado ¿Eh? ¿Eh? ¿Estás bien? ¿Qué te han hecho? Estoy bien No me han tocado Preguntaron por Nuestros padres ¿Qué? ¿Cuánto dinero tienen? Son piratas Solo nos queda esperar A ver qué quieren hacer con nosotros Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho segundos Está a ocho millas Vinieron en bote Podemos usarlo Sí Es una lancha El jefe Tiene un arma Al menos uno Podrá pedir ayuda En Su bote Si podéis distraerlos Me haré con el bote El tío del arma Ni se enterrará Hasta que esté ya lejos Siete segundos Me parece un plan muy arriesgado Pero bueno Pero antes romperé estas cosas Mucho ruido Lo irán Nos cubrirá la tormenta Buena idea Atravesaré la ventana Y lo conseguiré Vosotros distraedlos Conrad Solo No te distraigas Y consigue el bote Vale Vamos Uno Dos Tres Cuatro No ¿Qué estás pensando? Tiene que ser siete Conrad Consigue el bote Cálmate 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 ¿Sabéis qué? Ya basta Os quiero fuera de mi barco ahora ¡Fuera de mi puto barco! A ver Dani Llevo a Alex A cubierta Amanezándolo con un cuchillo Haceo despacio Rumbo actualizado Conrad arrancó la lancha Y escapó Mierda Mierda Tío Ah Que se vaya No lo alcanzaremos Con esta chatarra Llévanos abajo Coge esto Úsala si hace falta Sentaos Así que hablan francés Esta los conoce de algo Olson Ven aquí ¿Quién de vosotros Me va a hablar Sobre este Este oro manchu ¿Quién de vosotros Rooney estará bien? Vale Callaos la puta boca No pasa nada por hablar Para hablar Baja la voz Voy a decirlo Puede que Fliss esté en el lago Es que todos Navegan en las mismas aguas Es la capitana Y apenas la han tocado Seguro que les habló Del oro manchu Están compinchados No me digas ¿Qué hago? No me lo puedo creer Acabo de perder Todo lo que tengo Y me viene Vamos a dar una oportunidad Estáis juntos en esto Es una trampa Y nos has engañado ¡Eh! ¡Qué apoyo! ¡Cierra el pico! A ver... ¡Uff! 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 ¡Estáos quietos! Tú Ven conmelo Averrigua cuánto durará la tormenta Sin delgasarlo Sin delgasatura Habrá Habrá consecuencias Vale Ya no sé qué pensar No sé si realmente Esta está compinchando Duke of Milan Pronóstico del tiempo Cambio Recibido Duke Va todo bien Cambio ¿Qué hacemos? ¡Uff! Hola Solo queremos solicitar Información acerca de la tormenta Las cosas se han complicado Por aquí Cambio Se acerca una tormenta Desde el este Os dará de pleno Pasará por vuestras coordenadas En una hora ¿Suenas nerviosa, Duke? Decidnos Si necesitáis ayuda No es nada común Que te asuste el clima ¡Uff! Vamos a mantener la calma Sí Vale Todo bien Por aquí Nos las podemos apañar Con un poco de lluvia Ah Gracias por la información Ya os invitaremos A tomar algo en tierra Quieta, quieta, quieta Quieta Bien atentos Espera Vale, sí Suéltalo todo Ayuda Ayuda Eh Muévete Ya ¿Dónde está el hermano de Alex? ¿Habéis visto a Brad? ¿Se ha escondido? Inocencia, tranquilidad, emoción, motivación No sé dónde está Voy a ayudar No digáis nada Podría ser nuestra escapatoria Que Brad siga escondido Está mejor abajo Que con estos tirados Oh, sí, genial Podría morir allí abajo Brad ya es mayorcito Estará bien Y para nosotros es mejor Si no se mueve de allí No digáis No digáis No digáis No digáis ¡No! Vaya, parece que se ha producido una baja. Una decisión atrevida. Inteligente no, atrevida. Como soy una criatura generosa, voy a ofrecer una advertencia sobre lo que se avecina. ¿Tentador? Mejor provenir seguras. ¡Muy bien! Recurramos al bardo en busca de inspiración. El mercader de Venecia, acto segundo, escena séptima. El príncipe de Marruecos saca un papel de la cavidad de una calavera y lee. No todo lo que renuce es oro, como habrás oído decir con frecuencia. En fin, ahora que hemos llegado a un punto bastante peligroso, imagino que será mejor volver a la historia. Pero hay un problema. Puede que no todo sea como parece. No tendría que haber dicho nada. ¡Viva! 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 ¡Viva la puerta! Junior, retire la tête d'allumage. Ramones. Oh! Merde. Ve on eula. Dios mío. ¡Vamos! ¡No te pares! Bueno, parece que tenemos el control de Fliss Vale, bueno Vamos a hacer una pequeña pausilla Porque vamos a despedir en este punto el capítulo La historia está genial Súper entretenida Yo estoy mosqueado, hay varias cosas que no me cuadran No estoy del todo seguro Aunque no lo ha dicho el tipo este Que sale entre escena y escena Que ya habíamos tenido una baja De que Conrad esté del todo muerto No lo parece, está herido Pero no sabemos si está muerto Y cuidadito con Fliss Que puede ser que esté Compinchada con los piratas Pero no estamos de acuerdo Vamos, no estoy del todo Del todo de que eso sea cierto Veremos a ver Bueno, por mi parte nada más Mandaros un saludo, amigos Ya sabéis, mañana nuevo episodio De Man of Medan Que por ahora lo he jugado La verdad que pinta muy bien Si es verdad que estoy notando Y vosotros sabéis Si habéis sido observadores lo habréis notado Que el juego presenta unos pequeños tironcillos No termino de entender muy bien por qué ocurre Voy a revisarlo porque tengo la última actualización A lo mejor está pendiente de publicar un parche No lo sé, lo veremos Por mi parte nada más Mandaros un saludo Y ya sabéis Nos sigamos viendo por el canal Cuidados mucho ¡Gracius! No lo sé, lo veo